Mejor Vino Blanco, Trofeo Aptur. Ha recaído este año en el vino. Caballo Loco Numerado 2, de Viña Valdivieso. Recibe el señor Brett Jackson, gerente de etnología de Viña Valdivieso, junto a Fernanda Quesada, gerente de marketing. Muchísimas felicitaciones. Entrega el señor Cristian Gamerre, representante de Aptur Chile. Hola Cristian, muy bienvenido. Muchas felicitaciones Brett, Fernanda. Excelente. No se vayan todavía, porque me falta entregarles el diploma Vino FED al mejor vino blanco. Así que invitaré nuevamente a nuestro querido presidente de Vino FED, el señor Fernando Gurruchari. Muchas felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!